No te preocupes, mujer, si me acordé del ayer Un recuerdo jugado azul que se pasó por mi mente Ya sé volver a encontrar, me trajo esos recuerdos Tengo tranquilo que ver, solo a ti me hace atrever De saber cómo te fue, y me viene de tristeza No te preocupes, señoras y señoras Estos tres invitados han hecho un puntito, están empatados Y es la hora de definir